En un farallón calcario, a unos 200 metros de la playa, se alza la cueva número uno de Punta del Este. Dentro, muere una de las joyas más importantes del arte rupestre cubano. Las pintografías de la llamada Capilla Sistina representan casi la tercera parte de las halladas en todo el país. La generalidad de esta cueva adornan techos y paredes y la forman círculos concéntricos en armoniosas e ininterrumpidas series coloreadas. Interpreta la ciencia cierta que quiso decir el aborigen pinero, detallar cada rasgo en figuras y colores, dota al espectador de inigualable sensibilidad para acercarnos a un lenguaje que nos es lejano en el tiempo, pero que clama por su esencia misma. Uno de los significados es que semeja el sistema planetario, es decir, el sol y sus nueve planetas. Como pueden ver, los nueve planetas. Hay una de las pintografías que refleja el proceso de la maternidad, es esta que tenemos encima. Es un círculo concéntrico un poco pronunciado y dentro de este círculo tenemos una figura geomórfica, es decir, que mostrando la evolución del feto en el diente de su madre, es decir, la cabeza, el abdomen y el cordón ombilical. Como puedes ver, casi marca la figura de un feto. Y aquí, en este lugar, las 42 semanas, marcados con estas pequeñas rayas, una más pronunciada, que son un total de 42. Pero no solo ha sido el paso del tiempo el encargado de devorar tan valioso legado cultural. La propia naturaleza y la mano del hombre, llamado civilizado, han pasado factura a estas obras pictóricas. Es posible que se hayan utilizado determinados tipos de elementos químicos, determinados tipos de reactivos a los efectos de limpiezas y que, de una forma o de otra, hayan producido algún tipo de alteración. Una abundante colonia de hongos, de líquenes, de musgos, que, en cierta medida, pues, producen un proceso de alteración sobre estas pinturas. La última visita efectuada por especialistas del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, el 25 de junio del 2012, conllevó la denuncia ante la Comisión Nacional de Monumentos, exigiendo establecer un plan de protección del sitio, que incluye la reforestación inmediata en un área de 144 metros a la redonda, como mínimo, con plantas autóctonas del lugar, para lograr minimizar al máximo la penetración de la luz solar y evitar la fotosíntesis de algas y hongos, así como limitar el acceso de vehículos y personas no autorizadas, demoler una edificación cercana al lugar y evitar el consumo o manipulación de restos de alimentos, residuos orgánicos, entre otros. Hoy, la realidad no es tan clara. ¿Quiénes responden? ¿Quién acudirá al gemido del patrimonio natural? Y en Punta Francés parece que hay incluso hasta espacios sagrados, espacios simbólicos. Estamos aquí hasta considerando como una geografía mítica. Esta no es una alarma, es un reclamo a preservar lo que nos antecedió, porque grita, se asfixia, peligra el testimonio gráfico de la prehistoria, de lo que dice de nosotros mismos, como pineros, como cubanos. Katia Álvarez, Isla Visión.